Hola a todos, soy Noelia Mata, soy psicóloga clínica, especialista en inteligencia emocional y mindfulness. Os doy la bienvenida al curso Mente Estresada, Mente Tranquila y Mente Resiliente. El curso se va a componer de tres módulos. En el primer módulo, la Mente Estresada, vamos a ver lo que es el estrés. Cómo el estrés es una respuesta del organismo ante demandas internas o externas del entorno que surge como un mecanismo de adaptación. De hecho, tenemos un estrés que es el EUTRES, que es positivo, que es bueno, que nos ayuda a enfrentarnos a las situaciones estresantes con mayor productividad y creatividad. Y también tenemos un estrés, que es el distrés, que es el negativo, que es cuando ya estamos rompiendo el equilibrio, la homeostasis, por la cronicidad o la intensidad de los estímulos estresantes, produciendo enfermedades psicosomáticas, dolores de cabeza, irritabilidad y todo lo que tiene que ver con la enfermedad. Entonces, vamos a aprender, por tanto, estrategias de afrontamiento para convertir este estrés en positivo. Estrategias de afrontamiento sanas. También vamos a ver las insanas, por ejemplo, como sería evitar comiendo algo, con el uso de compras, con el uso de sustancias tóxicas. Y vamos a ver intervención para qué tenemos que hacer en esta vida estresante, porque el estrés es la enfermedad del siglo XXI. Entonces, vamos a ver cómo nos va a ayudar la relajación. Os voy a enseñar estrategias de relajación. Cómo nos va a ayudar el mindfulness, atención plena, que lo vamos a ver en la mente tranquila. Vamos a ver también en otra clase el poder de los pensamientos, cómo va a influir en nuestro cuerpo y cómo reestructurar estos pensamientos negativos por otros positivos, por estas frases positivas que nos vamos a decir a nosotros mismos. Y, por supuesto, el ejercicio físico, un gran regulador emocional, tanto cuando estamos en estados de ansiedad o hiperactivación, como cuando estamos deprimidos. El segundo módulo va a ser la mente tranquila. Aquí la estrella va a ser el mindfulness, la meditación, que nos ayuda a estar en el momento presente, en todo lo que ocurre en nuestra mente, o sea, en pensamientos, emociones, sensaciones, sin juzgar, con amabilidad. Vamos a hacerlo muy práctico. Os vamos a dar un programa para que podáis practicar de manera semanal y podáis vosotros entrenar vuestra atención plena, porque así se traduce el castellano, como atención plena. Entonces, aquí vamos a ver diferentes estrategias de autorregulación y autoconciencia, porque el mindfulness lo que ofrece es conciencia de mis emociones, de mi cuerpo, de todos los productos de la mente, como os decía, de los pensamientos, sin juzgar, con amabilidad. Vamos a ver el Mindful Eating, que es algo que has empezado a llevar ahora, que nos ayuda muchísimo a tener un estilo de alimentación consciente, de poder elegir lo que comemos, de no llevarnos por esa ansiedad y conectar con las señales de hambre, de cuánta hambre tengo, y no confundir esto del hambre, la ansiedad, y por tanto, esto que impide el poder hacer unas dietas. También vamos a ver el Mindfulness de autocompasión, y compasión que se está escuchando muchísimo también ahora, que es aprender a ser mi mejor amigo, aprender a hablarme con amor, con amabilidad, con tono de voz amable, con una mirada más compasiva, y también compasión a los demás, es decir, compasión a mis seres queridos, que es lo más fácil, y con lo que termina los últimos programas de compasión, que es incluso a personas difíciles, el poder dar buenos deseos, cosa que es extremadamente difícil, pero muy positiva, porque fijaros que el odio es la cara contraria del amor, es decir, cuando estamos odiando algo, lo que estamos es invirtiendo una energía, un resentimiento, que no nos permite estar tranquilos, por eso practicamos también compasión por personas difíciles. También vamos a ver maneras de practicar Mindfulness informal, es decir, para los que digáis que no tenéis tiempo, como podéis sacar 3 minutos para practicar el Mindfulness, o podéis incluso practicar Mindfulness comiendo, caminando, en la ducha, vamos a ver, por tanto, un programa bastante amplio, para empezar a tener más equilibrio, más paz, más tranquilidad, más inteligencia emocional, más resiliencia, y de esto va el último módulo, el tercer módulo, que es la resiliencia, que es la capacidad de los metales de doblarse y de volver a su posición original, porque todos estamos expuestos a factores estresantes a lo largo de nuestra vida, y poder contar con recursos para ser resilientes es verdaderamente un privilegio. Vamos a ver cómo son las personas que tienen resiliencia, vamos a poner múltiples modelos, que nos proporcionan personas que han sobrevivido a experiencias sumamente traumáticas en su vida. Vamos a ver las dimensiones que hemos resumido principales de resiliencia, que es, primero, aceptar lo que está ocurriendo, porque si no acepto algo, no puedo hacer nada, la adaptabilidad a lo que está ocurriendo, me adapto después, y por último, vamos a ver qué actitudes podemos hacer para ser más resilientes. También vamos a ver los pilares de la resiliencia, como es la introspección, el poder observarme a mí mismo, el sentido de humor, el sentido de vida, de edad, a todo el estrés que está ocurriendo. También vamos a ver la autoconciencia, la autorregulación, como los pilares básicos de la resiliencia, la motivación, también la confianza en uno mismo y en la vida, de que todo va a ir mejor, y como os digo, también vamos a ver que somos personas que tenemos un yo, con yo tengo, yo soy y yo estoy. Yo tengo personas que quiero, tengo apoyo social, tengo personas que me van a ayudar a superar esto, yo soy fuerte con las creencias positivas, y yo tengo una responsabilidad de poder ser dueño de mi vida y responsable de mi felicidad. Es un placer para mí estar con vosotros en este curso, soy vuestra tutora, cualquier duda que tengáis estaré encantada de resolverla. Gracias a todos, un saludo.